Música Pero por ejemplo el 2 por 1000 el doctor Fabio Moronio Pero como así cuando los bancos ganan no reparten Y ahora que los bancos pierden si reparten la pobreza ¿Eso está de acuerdo usted? Pero sabes que el doctor Fabio Moron con mucho respeto sabe mucho de leyes Pero poco de bancos ¿Y entonces por encima de las leyes sociales están los bancos? No, es que los bancos si no hay estabilidad bancaria nos vamos a hablaros todos ¿Entonces usted en últimas está de acuerdo con el doctor Don Peñalosa o no? Yo en últimas estoy de acuerdo con el doctor Don Peñalosa Excepto con los vendedores ambulantes ¿Sabes otra huevonada? Póngale cuidado a los paramilitares Que esos manes ¿Cómo es esa huevonada que pasa al ejército? Pasa a la policía ratito ¡Tras! No sean 14 ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Uno le queda con una huevonadita por dentro ¿Cierto? ¿Cómo raro no? Yo que le ayudo Después no diga que no le dije ¿No? Cuando le den en la jeta Lo que necesitamos es que ellos no influyen en la policía Me quitó la colombina Es que estén ahora Ven Venga, John Wilkins ¡Ah! 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 ¿Me entienden? Están quedando bonitas, ¿cierto? Como nuevas Sí ¿Y esas las compró aquí? Esas las compré aquí, sí ¿Sí? ¿Sí le gustan? Sí, pero no ¿Italia dónde queda? Son importadas seguramente ¿Y sus niños cuánto tienen? Y afán, hermano, que yo me tengo que ir Oye, doctor, en Valencia Sí, y por ejemplo Por ejemplo Vea, me ha tocado amarrarlos de Túnez por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político, entonces Claro, yo por eso hoy tengo Sí, claro ¡Ah! ¿Y el doctor es de mi cabrón? Yo ya vi rumores de que lo van a... ¿Sí? ¿Que me van a sacar? Sí ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces A eso no le gusta a la gente Y pero yo aquí en Jojo, Torno Valencia, a nadie ¿No? No a nadie, no Yo digo lo que uno oye en el barrio, en Ausé Pues en Ausé dicen Uy, los mayores electores del país son el Mono Jojo Y Fabio Valencia Coso Y uno escucha ese monaje Pero usted también ayudó Porque usted en las últimas 48 horas también adhirió No, yo no tengo la culpa de nada de eso Sí, señor, yo lo vi Y ustedes mandaron a Víctor C. Ricardo Fui para deshacerse de él, ¿cierto? Sí, pero no me olvidé Ay, ay, qué fue sano Sería la primera vez en la historia En que podemos ganarle a las maquinarias Y tener un gobierno sin compromiso, sin componendas No hemos hecho un solo acuerdo No tenemos un puesto ofrecido Llegamos libres de ataduras No hemos hipotecado nada A diferencia de las otras candidaturas Que llegan llenas de acuerdos Y es lo que impide fortalecer la economía del país ¿Al fin no le aburre repetir esa conata todos los días? No Vea, ¿y qué es lo que van a privatizarse? El doctor Samper no dejó nada para privatizar Se robaron Capricón Se robaron Telecón Se robaron... Entonces, ¿qué es lo que van a privatizar? Vea, y el doctor Onflechete ¿Por qué, por ejemplo Cuando estaba el doctor Onsamper Y él no se arrodillaba tanto ante los gringos No lo certificaron? Y este que se arrodilla mucho así, así Y de todas maneras aumentó el cultivo de coca Y lo certificaron ¿Por qué? ¿Cómo así? No, es que la cosa es totalmente diferente Es que hay confianza con el doctor Pastrana Se sabe que somos socios Que estamos trabajando conjuntamente Hacia un fin común ¿Ah, sí? No tiene nada que ver con las rodillas No, pero el otro doctor Pero esa sociedad es como la sociedad de la gallina y el marrano Que la gallina pone el huevo y el marrano el chicharrón No, 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 no Gracias.